Estarnet, Estarnet, trae a tu hogar, lo último en tecnología, Super Internet, Wi-Fi, disfruta de la más alta velocidad, al mejor precio, servicio permanente, las 24 horas del día, Internet a 40 soles mensuales, No esperes más, y conéctate a Estarnet, Wi-Fi, velocidad sin límites, con el respaldo y la garantía de Cablevisión.